Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos con información importante El precio de Xbox Series X vuelve a surgir en una promoción de Pringles, muchos me lo dijisteis anoche, he estado investigando y os traigo toda la información que he podido obtener Además hablaremos de Xbox Series X que ofrecerá soporte total a DirectX 12.2 y además hablaremos de todos los juegos confirmados a 120 FPS de momento en Xbox Series X Y hablaremos de más cositas como una nueva actualización que va a llegar al juego Grounded y Crisis Remastered que ya ha dado a conocer sus requisitos mínimos y recomendados Así que también les echaremos un vistacito aquí en el canal Sobre todo, reventad el botón de like que ayuda muchísimo a valorar mi trabajo pero sobre todo comparte la información con vuestros amigos, familiares, gente del curro Por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, esos grupos importantes de amigos, el boca a boca es importante para darnos a conocer de verdad Y sobre todo le dais a suscribirse, activáis la campanita y le dais a todas para que YouTube os notifique de todo lo que está por venir Que no es poco y la verdad es que se tienen que venir esos dos grandes eventos en septiembre Porque Sony y Microsoft ya tienen que decir algo Precio, fecha, tienen que decirlo Sobre todo nos ponemos en situación y hablamos de la noticia principal El precio de Xbox Series X vuelve a surgir en una promoción de Pringles Muchos de vosotros me lo dijisteis ayer por la noche y estuve investigando Estamos en septiembre y hay dos datos de Xbox Series X que siguen sin desvelarse El precio y la fecha de lanzamiento están en el limbo Pero el plan de Microsoft sigue su curso Debido a esto, ya que están presentando muchas promociones que ofrecen como premio una Xbox Series X No es la primera vez que se filtra información sobre todos estos aspectos Ahora resulta que el precio de Xbox Series X vuelve a surgir con una promoción de Pringles Que se ha encontrado en Sudáfrica El descubrimiento nos lleva a una página de Facebook de la Kellogg Company de Sudáfrica La cual habría dado a conocer su concurso o sorteo promocional, como ya queráis llamarlo De las patatas Pringles, que todos conocenéis Con las que puedes ganar una Xbox Series X al día, además de códigos de Game Pass Ultimate Con esta promoción se descarta conocer la fecha de lanzamiento de Xbox Series X como había pasado en otros casos Porque la promoción transcurre entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 2020 A partir de este momento, debido a que en algunos países se obliga a informar sobre el importe económico que suponen los premios Se ha realizado un descubrimiento interesante Tal y como ya sucedió con aquella promoción de Monster de hace unas semanas Aquí también nos encontramos que se expone un valor a la Xbox Series X como premio Y ese valor es de 11.500 rants A partir de ahí, el cálculo sale solo Porque pasando el precio a euros Esos 11.500 rants se convierten en 585,78 euros Con esto, el precio de Xbox Series X vuelve a rondar los peligrosos 599 euros Siendo un precio que la pondría por 100 euros superior que PlayStation 5 Pero ahí tenemos que tener en cuenta que Sony tampoco ha dado ningún precio Y ese sobrecoste de Xbox Series X es en teoría Se basa en que se cree que PlayStation 5 rondará los 499 euros El precio de Xbox Series X vuelve a surgir en esta promoción de Pringles Pero no viene a ofrecer ningún dato oficial O que podamos considerar oficial Se trata de una nueva evidencia que puede hacernos pensar Que el día en el que Microsoft presente su plan de nueva generación El precio de Xbox Series X podría ser de 599 euros Ahora bien Tampoco sirve para sacar conclusiones definitivas de que va a costar 599 euros Pero ya es un antecedente peligroso Desde luego, Microsoft tiene la base de incluir la suscripción de Xbox Game Pass Para que ese sobrecoste no lo sea Hay que esperar a que Microsoft se anime de una vez por todas A ofrecernos información Información concreta Sobre el lanzamiento de la nueva generación Donde se espera tanto a Series X como a Series S La cual lo harán sobre todo cuando estén preparados Como dijeron en el día de ayer Por lo menos estamos viendo que otras marcas, empresas y promociones Están coincidiendo en exponer un mismo dato Y con esto no parece descabellado pensar Que el precio de Xbox Series X que se presente Sea el de 599 euros Todo parece indicar peligrosamente que puede ser así Vamos a ver que es lo que ocurre al final, desde luego Pero bueno, seguiremos informando de cualquier detalle Y ahora vamos a hablar de la consola en sí de Xbox Series X Que ofrecerá soporte total a DirectX 12.2 La llegada de los nuevos hardware Suele traer consigo una revolución en otros ámbitos Y hemos visto que muchos de los principales motores gráficos Pues se están actualizando para ofrecer soporte a las nuevas tecnologías Todos ellos tienen una fuerte implementación de DirectX La librería de controladores de Microsoft para Windows Esta también está corriendo para ampliar sus capacidades Y dar soporte a las nuevas tecnologías Habiéndose confirmado que Xbox Series X ofrecerá soporte total a DirectX 12.2 El máximo responsable del departamento de hardware de Microsoft Jason Ronald ha sido el encargado de dar a conocer esta información En ella responde a una pregunta directa sobre el uso de DirectX 12 Ya en su momento se confirmó que Xbox Series X ofrecería soporte a DirectX 12 Y de hecho es ahí donde encontramos la última versión de los DirectX Ray Tracing Que serán encargados de hacer toda esa magia El pasado 1 de septiembre se dio a conocer la evolución de DirectX 12 Con una nueva versión que introduce nuevas novedades La presentación de la nueva gama de gráficas RTX 30 de NVIDIA Y introdujo muchas novedades en la gama de PC Y eso requerirá sobre todo de la llegada de los nuevos drivers El DirectStorage llega a Windows 10 gracias a esta nueva versión de DirectX 12 Siendo una herramienta que parece servir para equiparar o superar Las nuevas tecnologías de alta velocidad de las consolas de nueva generación Pero tras las últimas actualizaciones de la librería DirectX 12 Parece que han surgido algunas dudas sobre el soporte que ofrecerá la consola de Microsoft Y ante la pregunta realizada Jason Ronald confirma Que Xbox Series X ofrecerá soporte total a DirectX 12.2 En cierto modo las novedades que se han citado en esta versión No parecen afectar realmente a Xbox Series X Pero no deja de ser algo importante Que el futuro hardware de Microsoft esté al día con la API de DirectX Ahora mismo lo que más interesa es resolver Pues las cuestiones que os comentaba al principio del vídeo Entonces verás la fecha de lanzamiento, el precio y toda esta información que estamos informando Y dentro de esta vorágine de información vamos a hablar de todos los juegos que funcionan a 120 FPS en Xbox Series X confirmados Call of Duty Black Ops Cold War Dirt 5 Exo Mecha Gears 5 Hero Infinite Metal Hellsinger Ori and the Wheel of the Whips Orphan of the Machine Second Extinction Y Stalker 2 Estos serían los juegos a día de hoy Que funcionarán a 120 FPS en Xbox Series X Y por último estamos viendo en pantalla Crisis Remastered Sus requisitos mínimos y recomendados A razón de su lanzamiento dentro de un par de semanas Critec informa de los requerimientos para jugar en PC En recomendados Windows 64 con su última actualización Procesador Intel Core i5-7600K O un AMD Ryzen 5 o mayor 12 GB de RAM 20 GB de espacio en el disco duro Versión DirectX 11 Una NVIDIA GeForce GTX 1660T O un AMD Radeon Vega 56 Una memoria gráfica de 8 GB a 4K Por ejemplo si queremos jugar Para esas resoluciones Y en fin La verdad es que Bueno comentaros también por encima Que llega esa nueva actualización de Grounded Para mejorar la experiencia de juego Pues se han mejorado Mejoras de rendimiento de renderizado Mejoras principales Problemas generales corregidos Y muchos reportes realizados por la comunidad Y bueno Hay cambios en la interfaz de usuario Y todo esto Si queréis saber todas estas informaciones Os dejo el link en la fuente de la descripción Gracias de corazón por estar ahí Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chao Chao